¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno amigos Como les digo no puedo hablar mucho Mi garganta aún sigue un poco irritada Pero espero que estén disfrutando del paisaje Y del tráfico de la ciudad Obviamente que hay una tienda de bicis Parece que es puro giant La verdad es buena marca Si ves este video patrocinamos giant Ya nos aventamos nuestra sesión de enduro Está pesada la bici para mi todavía Todavía me cuesta trabajo Pues he estado descansando estos días Para recuperar toda mi vitalidad Pero creo que aún me falta amigos A veces siento mucha envidia Por otros youtubers Que graban sentados en su casa Yo tengo que salir a la calle A grabar Igual está chido pero Si se requiere mucha energía Y La parte chida es que ya la llevamos Ya andamos más para acá que para allá Vamos a ver que hay por acá Chido Perrijo Pequeño perrijo Like si te gustan los perritos Es buena banda Orale que buena moto Porque elegí esta ruta al día de hoy Porque Rara vez pedaleo por acá A mi es interesante Para variar Cambiar de ruta Me doy cuenta Porque no pedaleo mucho por acá Parece que no hay mucho que hacer No he visto buenos spots Y bueno banda Quiero aprovechar Para invitarlos a que compren Merch del canal Abajo de todos los videos Aparece la mercancía oficial Tenemos ropa con envío a todo el mundo Y también tenemos bicicletas Esas solo las enviamos A México por ahora Pero en el futuro quien sabe Así que Si quieren comprarse Una playera O una hoodie del canal Abajo les va a aparecer amigos Les va a aparecer la promo La neta Ya llevamos 10 minutos Parece que No estoy seguro Si se cortó el video Yo espero que no Y también quiero saber Si este formato Les gusta Ya que A veces es muy complicado Estar editando Este tipo de videos Tan seguidos Y tan largos Se me hace una forma Más amigable La verdad Ni siquiera sé Si mi computadora Va a aguantar El render De este video Pero pues Todo sea por Traerles unas Imágenes Frescas De Guadalajara De este video De este video Yo creo que es todo Por el día de hoy ¡Gracias! Gracias!